Amigas y amigos, muy buenas tardes. Este cuadro lo viste hace varios días en un domicilio utilizado por delincuentes donde acumulaban varias de las cosas robadas. Lo reconoció el propietario. Es un cuadro con mucha historia, tiene más de 13 años. No sabían dónde había acabado, era un verdadero misterio. Sabían que se lo habían robado, pero pues obviamente no sabían dónde había acabado. Yo quiero agradecer mucho a la Fiscalía General del Estado por su apoyo, por pensar en las víctimas. En este momento se hará la entrega a la víctima, a los propietarios de este cuadro. Bueno, más bien, ¿cómo le pudiéramos llamar? Póster gigante. Y bueno, pues agradecerle a la Fiscalía General del Estado por su apoyo. Aquí está mi amigo, el perrito Negrete, que siempre nos ayuda mucho. Y bueno, aquí está también la mamá de la víctima, del joven que aparece en el cuadro. Ya se identificó, ya no se vio fotografías, ya se hizo la comparativa, todo lo necesario, ya se hizo. Y bueno, pues algo que quiera decir. Pues antes que nada, queremos agradecer a usted, principalmente a usted, Memo Valencia, por el rescate de este cuadro que hace más de 13 años, mis hijos lo tenían en exposición ahí en el Colegio Montrer. Y pues, gracias, de verdad. Y qué bueno que han estado rescatando todo esto. Y pues, estas son una clase de víctimas, de delincuencia. Entonces, ojalá que con el apoyo de usted, pues se termine esto de la delincuencia aquí en Morelia. Gracias, gracias. ¿Algo le quiere comentar? No, sabe, muchas gracias. Ya nos llevamos a mi hermano. Gracias a su transmisión, lo pudimos identificar. Imagínense, si no hubiera hecho eso, ustedes nunca se dan cuenta de dónde acabó el cuadro de su hermano. No. Digo, no es por lo que representen dinero, a lo mejor económicamente no es mucho el valor, pero sí es sentimentalmente, tiene un alto contenido de sentimiento este cuadro, ¿verdad? Así es. Sí, por todo lo que representa. Pues yo les agradezco mucho a la Fiscalía. ¿Algo más que quiere decir? Pues claro, son 13 años, que de hecho a mi esposo se los quería comprar ahí en el Montré, pero pues ya apareció, gracias a ustedes, a la Fiscalía, a usted. Sí, agradecerle al Fiscal Adrián López por todo el apoyo que le da a las víctimas. Sí. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, este cuadro se va con sus propietarios. Yo quiero agradecerles mucho a todos ustedes por hacer esto posible, tal vez sin ustedes que comparten, que dan like, pues las víctimas no se habrían dado cuenta. Y también a la autoridad. Muchas gracias, mi amigo. Vete, gracias por el apoyo, por pensar siempre en las víctimas. Gracias a todos ustedes. Gracias, los buenos somos más. Gracias, Fiscalía. Hoy se hace justicia, de cierta manera se hace justicia, porque las víctimas que no sabían ni dónde había quedado su cuadro hace ya varios años, las recuperan. Y si no hiciéramos lo que Revolución Social hace, pues tal vez ni cuenta se habrían dado. Y yo le agradezco mucho a la Fiscalía porque nosotros hacemos la parte más fácil, ellos hacen la más difícil, de llevar a los delincuentes a la cárcel, de que ahí se queden. Eso hay que dejarlo muy claro. Si no hacemos equipo, los delincuentes se van a salir con la suya. Muchas gracias, los buenos somos más. Claro. Y gracias. Gracias. Gracias a nosotros. Gracias. Hasta luego.